Cuando lea las líneas de tu mano con tu puño cerrado Cuando habla en una noche completa después de un día cansado Cuando algo te afecte y él se sienta aún más afectado Cuando él sepa tratar como un doctor un tema más que dedicado Cuando sepa cuál es tu momento favorito Sepa con quién sueñas rapeando con los angelitos Cuando sepa acariciarte para que te quedes dormida Cuando sepa convencerte casigada para verse a escondidas Cuando sepa motivarte para dejar todo por él Cuando sepa que saldrá perdiendo subiéndose a tu nivel Cuando sepa cómo ponerte por completo la piel chinita Con una carta hecha mano conté a modo seis letras negritas Cuando esté menos en tus ratos felices que los tristes Ponga los ojos de carita feliz arriba de tus cicatrices Cuando te marque las mañanas haciendo del baño Cuando te convenza de que te cortes y te pintes el pelo castaño Cuando se convierta en tu detector de mentiras Cuando mete a cuarta en tu corazón a full la forma en que respiras Cuando sepa cómo hacerte llorar y llorar de alegría Cuando cuente las veces que te vio el escote en el trayecto del día Cuando te cuente llorando su secreto más prohibido Cuando no te mire el trasero con cara de pervertido Cuando sepas que hay llama de un teléfono desconocido Cuando le des mil de gracias a Dios por haberlo conocido Cuando viva en tu pecho sin pagar alquiler Haga que lo recuerdes cuando me conociste como si fuera ayer Cuando le confies tu contraseña del messenger Cuando tenga permiso de meter la mano cuando quiera tu brasier Cuando te hagas sentir protegida por treinta jaguares Sepa de memoria el tono y el lugar exacto de tus lunares Cuando te esconda flores abajo del copiloto en el coche Cuando te haga un dibujo, dos cartas y una canción a medianoche Cuando sepa cuándo y cómo meterse a tus asuntos Le digas de corazón muero por estar envejeciendo juntos Cuando te dé una sorpresa al finalizar tu acertijo Te veas definitivamente con él como la madre de sus hijos Cuando para acostarte con él hagas una lista de excusas En tus ojos lea instrucciones de cómo quitarte la blusa Traza un mapa en tu cuerpo de por dónde va a besarte Cuando haga que te mojes cuando todavía ni empieza a tocarte Cuando sea tu mejor amigo y tu peor enemigo a la vez Cuando tenga la fecha exacta de cuando te baja por mes Sientas que buscando un pez en el mar encontraste un hombre Cuando ya no se te quiera salir el decirle mi nombre Cuando sepa cocinarte lo que quieres Cuando sepa que encontré un pez dorado en un mar de mujeres Cuando después de mil te amo se siga poniendo rojo Cuando te diga si te pasa algo me cae que me enojo Cuando él haga mínimo esto se nos va al pasado Lo que jamás podrá hacerte es soñarte tres veces antes de conocerte Cuando él haga mínimo esto se nos va al pasado Lo que jamás podrá hacerte es soñarte tres veces antes de conocerte Cuando él haga mínimo esto se nos va al pasado Lo que jamás podrá hacerte es soñarte tres veces antes de conocerte Yeah, va, aquí desde FT más estudio Sargento Rap, man Quirando la verdad Cuando pase todo esto creo que se reventará en cadenas Me liberaré de esto Yeah, esto es esperando lo que venga Yeah, sí, dos mil diez Yeah Yeah, sí, dos mil diez Yeah, sí, dos mil diez Yeah, sí, dos mil diez